Papi ya tu sabes, este es el consentido de MS Record Pa' presentarle el nuevo tema, papi de Rimi Junto a los elementales, este es la unión Puerto Rico con Chile Esperando todas las fanaticadas Ya tu sabes, los MS Record Los dueños del libro Flowhub.net, este es el consentido Viva papi, boceada